Número uno, pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar en todo lo que hagas. Todo lo que ven en mí, todo lo que he conseguido, todo lo que piensan que tengo y tengo algunas cosas, todo lo que tengo es por gracia, por la gracia de Dios. ¿Entienden eso? Es un regalo. Hace 40 años, el 27 de marzo de 1975, hace 40 años, este marzo pasado, reprobaba todas las materias. Tenía un promedio de 1.7. Espero que a ninguno le haya pasado. Tenía un promedio de 1.7. Estaba sentado en el salón de belleza de mi madre. ¿Aún le llamaban salón de belleza? Sí, sentado en el salón de belleza. Pues sentado en el salón de belleza de mi madre. Y miro al espejo y veo a una mujer detrás mío bajo el secador. Y cada vez que la miraba, ella estaba mirándome directamente a los ojos. Y yo no sabía quién era, pero dijo, ¿saben? Denme un lápiz, pues debo escribir una profecía. 27 de marzo de 1975, dijo, niño, tú vas a recorrer el mundo y hablarle a millones de personas. Ahora, consideren que estoy aplazando la universidad. Estoy pensando en entrar al ejército y no sé lo que voy a hacer. Ella me dice que voy a viajar por el mundo y hablarle a millones de personas. Pues he viajado por el mundo y le he hablado a millones de personas. Pero el éxito que he tenido no es lo más importante. Lo más importante fue lo que me dijo. Y me ha quedado en la mente desde ese día. He sido protegido. He sido guiado. He sido corregido. He mantenido a Dios en mi vida y eso me ha mantenido humilde. No siempre he estado con Dios, pero sé que Él siempre ha estado conmigo. Entonces, mantente con Dios en todo lo que hagas. Si quieres lograr lo que he logrado, entonces haz lo que hice y quédate con Dios. Número dos. Fallen en grande. ¿Eso es? Fallen en grande. Hoy es el comienzo del resto de tu vida y puede ser muy aterrador. Es un mundo nuevo por ahí, un mundo malo. Y solo se vive una vez. Entonces, haz lo que sientas pasión, lo que te apasiona. Toma riesgos. Profesionalmente. No tengas miedo de fallar. Existe un viejo test cognitivo de nueve puntos, donde debes dibujar cinco líneas conectadas sin levantar el lápiz. Y la única forma de hacerlo es salirse de la caja. Así que no tengas miedo de salirte de la caja. No tengas miedo de pensar fuera de la caja. No tengas miedo de fallar en grande. De soñar en grande. Pero recuerda, sueños sin metas son solo sueños. Y de última, solamente te van a decepcionar. Entonces, ten sueños con metas. Metas de vida. Metas anuales. Metas mensuales. Metas a diario. Intento darme metas a diario. A veces, solamente no maldecir a nadie. Metas simples, pero metas claras. Y entiendan que para lograr estas metas, deben ser disciplinados y consistentes. Para lograr tus metas, debes aplicar disciplina y consistencia. Todos los días, no solo los martes o algunos días. Hay que trabajar en eso. Todos los días hay que planificar. Trabajar duro funciona. Trabajar realmente duro, es lo que personas exitosas hacen. Recuerda que solo porque estás haciendo muchas cosas, no significa que estás realizando muchas cosas. Recuerda, solo porque estás haciendo muchas cosas, no significa que estás realizando muchas cosas. No confundas movimiento con progreso. Mi madre decía, si puedes correr por mucho tiempo en el mismo lugar, sin avanzar. Así que, sigan esforzándose, sigan teniendo metas, sigan progresando. Número tres. Nunca verás un camión de mudanza detrás de un auto fúnebre. Es decir, otra vez, nunca verás un camión de mudanza detrás de un auto fúnebre. No importa cuánto dinero ganes, no podrás llevarlo contigo. No se trata de cuánto tienes. Es lo que haces con lo que tienes. Todos tenemos diferentes talentos. Algunos de ustedes serán doctores, algunos abogados, algunos científicos, algunos educadores, algunos enfermeros, algunos maestros. Sí, ok. Algunos predicadores. Lo más egoísta que puedes hacer en este mundo es ayudar a alguien más. ¿Por qué egoísta? Porque es gratificante, porque lo bueno viene hacia ti, por lo bien que se siente, lo bien que se siente ayudar a los demás, no se compara con nada. Ni joyas, ni mansiones, que pueda tener, ni autos, pero es la alegría, la verdadera alegría de ayudar a levantar a alguien más. Es el verdadero éxito, el ayudar a otros. Oro para que pongas las pantuflas bien abajo de tu cama esta noche, para cuando despiertes por la mañana, tengas que ponerte de rodillas para alcanzarlas. Para alcanzarlas. Y mientras estés abajo, digas gracias por la gracia, gracias por la misericordia, gracias por el entendimiento, gracias por la sabiduría, gracias por los padres, gracias por el amor, gracias por la amabilidad, gracias por la humildad, gracias por la paz, gracias por la prosperidad. Di gracias de antemano por lo que va a ser tuyo. Así es como vivo mi vida, es una de las razones de lo que soy hoy. Di gracias de antemano por lo que va a ser tuyo. Si hay un verdadero deseo en tu corazón por cualquier cosa buena, esa es la prueba de Dios para ti, de que ya lo preparó de antemano y eso indica que ya está listo. Les tiro otra vez. Cuando hay un verdadero deseo en tu corazón por conseguir algo, lo que sea que quieras hacer, lo que sea que sientas en hacer, ayudar a los demás a crecer como persona o hacer dinero, ese deseo, eso es, esa es la prueba de Dios para decirte que ya lo preparó de antemano y eso indica que ya es tuyo. Y cualquier cosa que quieras tener buena, la puedes tener. Entonces, reclámalo, trabaja duro para alcanzarlo. Cuando lo alcances, intenta traer a alguien más. Cada uno enseña a otro. No aspiren solamente en sobrevivir en la vida. Aspiren en ser diferentes. Gracias. 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 Gracias.